Bienvenidos a DaWere, una plataforma de educación online. A continuación, te mostraré la experiencia del usuario en nuestra plataforma. El primer paso que debes realizar será registrarte poniendo tu nombre y correo electrónico. Una vez registrados, podrás iniciar sesión en nuestra plataforma, obteniendo los productos principales, bachillerato online, clases particulares y los cursos extracurriculares, el cual te ofrecemos clases para el TOEFL e inglés. Una vez seleccionado el curso de interés, podrás ingresar en nuestro contenido educativo, el cual te ofrecemos videoclases, material de apoyo descargable, evaluaciones formativas y evaluaciones sumativas. También te ofrecemos un foro para resolver tus dudas. En progreso, podrás obtener toda la información detallada de todas tus evaluaciones. Si tienes alguna otra pregunta, te invitamos a que te registres en nuestra plataforma.